A la escuela normal de Tilcara le ha correspondido El décimo segundo premio Al colegio privado Nueva Generación le ha correspondido El trigésimo primer premio Esto hace que hayan obtenido El vigésimo tercer premio Al colegio San Juan Bautista de la Salle le ha correspondido El décimo cuarto premio Al colegio Nuevo Horizonte número 2 de Monterrico le ha correspondido El décimo cuarto premio Al colegio Pablo Pisurno le ha correspondido El décimo quinto premio Al secundario número 35 le ha correspondido El décimo tercer premio En categoría Carruaje al colegio secundario número 34 Le ha correspondido El vigésimo séptimo premio Le ha correspondido al secundario número 59 El décimo sexto premio El décimo sexto premio El décimo sexto premio